¡Ah! ¡Chercan! ¡Socorro! ¡Zowie! ¡Ranny Nonihan! ¡Ayuda! ¡Sándale aquí! ¡Ah! ¡Socorro! ¡De ir a vernos! ¡Ah! ¡Necesitamos ayuda! ¡De ir a vernos! ¡Alguien ayuda! ¡De vernos! ¡Socorro! ¡Dementos! ¡Sándale aquí! ¡Socorro! ¡Ranny! ¡Sándale aquí! ¡Sándale aquí! ¡Sándale aquí! ¡Ah! ¡Necesitamos problemas! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Sándale! ¿Pero qué? ¡Sándale! ¡Sándale! ¡Lo logré! ¡Tenada! ¡Sándale! ¡Sándale!